¿Quieres saber cómo comemos la sandía en Corea? Ah, sobres, a ver, a ver qué tal. ¡Wow! Miren nada más qué rico. Muy bien. Ok, la parte así, normal. Una taza y media de leche. 355 ml de semen o spray. ¿Para decir qué? ¿Spray con leche? No, pero sí, créeme que sí está muy rico. No, no manches, pero ya sí, al chile no da chorro, ¿sandía con leche? No saben lo delicioso que es, pero esto es una comida muy chida de Corea, ¿sabes? O sea, en Corea, en los antros, dan esto. No manches, ¿cómo van a dar leche con sandía? Yo pensé que le daban pista en los antros. Es algo como muy nice, la hora de la verdad. A mí me sabe el jugo de pororó. El jugo de pororó, pues sepa que da igual, luego investigo qué es eso. Quiero más. No, si se pasaron de lanzas, no man... Pero ya en Morelia comen fruta con queso y cebolla. No, no manches, guácala. Pero es diferente, o sea, sí. No, ¿cuál diferente? Sí, pero es queso normal, chile normal, cebolla, todo el mundo le pone, chile jalapeño, o sea... A ver, chécala, la siguiente grabación, chécala. No, no, no es lo mismo. ¿Ya has probado un despacho? Fruta que lleva cebolla, queso y chile verde. Acompáñenos a verlo. Están bien deliciosos, gente. Sí, pues, pero no es lo mismo. Acá está más chida el queso con la cebolla y la fruta. Es que eso es lo que es algo típico a quien, no, en Morelia, que entiendes. Bueno, miren. Yo, miren. Sí. Muy amable, gracias. Ahí está, gente, miren. Ahí está, ahí está, no, no, manches. Que no es lo mismo, ¿no? Sabe más feo la sandía con la leche. Sí, ni la has probado y te puedes sacrificar, no, manches. Eso, manches, es lo mismo. Digo, no es lo mismo. Ya ni sé qué estoy diciendo. No, 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 manches, no, manches.